Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Star The Wallet Soy Wolfarium y estamos en la temporada 2, episodio 67 La granja Westfall, la granja de los monstruos En el episodio de ayer Musiquita Nos volvemos locos En el episodio de ayer nos fuimos al desierto por primera vez en la historia Y antes de decir que vamos a hacer tenemos un mail Así que Oiga El señor Key, mi amigo el señor Key Nos ha dado una misión sin haber completado la otra Alucina He visto que has entrado en la caverna de la calavera En la cueva calavera Bien hecho Ahora te doy un reto Y es que consigues llegar al nivel 25 Si vas a la montaña A la montaña del... ¿Eh? No lo entiendo esta última parte ¿No? Es como... Que nos va a dar dinero si lo conseguimos Ah, vale Y que nos lo dará, pues seguramente a través de algún cofre Si lo conseguimos nos dará pasta Ok, pues misión aceptada Ya tenemos algo nuevo que hacer En el desierto Y es llegar al nivel 25 de la cueva ¿Otro mail? Clint Bueno, sorry por molestarte Pero necesito un favor Tengo un nuevo martillo Y lo quiero utilizar probando variedad de metales ¿Puedes traerme una barra de iron? Pues oye, sí Te la llevamos No hay problema Le llevamos una barra de iron Y así de paso vamos a verlo Vale, pues vamos a coger una barra de iron Vamos a hacer lo de siempre Primero empezamos por donde toca Y es... ¿Tenemos aquí alguna conserva? No Vale, pillamos el cubito Vamos a pillar también unos huevos Uno, dos Y vamos a pillar también un poquito de leche De leche estamos cortos ya, ¿eh? Estamos haciendo más queso de la leche que producimos No producimos apenas leche Y esto no me gusta nada Porque iremos a remolque Tenemos más queseras de la leche que producimos Sin embargo en mayonesa vamos bien Porque tenemos dos Si tuviéramos más, adiós Vale, pues iremos a ver a Clint De paso, como tenemos cosas también para llevarle geodas y tal Pues mira, va a estar bien Esto lo vamos a poner aquí Hola perrete Vamos a vender Esto no lo vendas No te equivoques Venga, vamos No creo yo que la oveja tenga lana Pero, no sé Es como por si acaso No controlamos cuantos días tarda Bueno, tenía un problema en los vídeos Y es que la parte de abajo se quedaba como congelada Y era por culpa de... Grabando con el OBS Por culpa del... Del NVIDIA Del GeForce Experience Que te grabó unos botones ahí abajo Y el OBS como que se quedaba loco Lo he conseguido desactivar Pensaba que era un... Un programa de Xbox Que te instala La... El Windows 10 Directamente Y que no podías quitar Porque no puedes desinstalarlo Lo he intentado Así que creo Que habré solucionado El tema de los vídeos Hola cabrita El tema de los vídeos Que se quedara congelada La parte de abajo Era como menos de un centímetro O sea Yo no le di mayor importancia Pero bueno Al final me molestaba Grabando el último vídeo de Hearthstone Que hice Me di cuenta Y dije Ey, ey, ey Esto antes No me pasaba Y tenía los mismos iconos ahí Total Los he desactivado Y ya está Hola oveja Que te podemos coger lana Ay Si te miro igual sí Perfecto Mírala Uy que buena gente ¿Y tú sigues siendo un bebé? Sí ¿Y qué puedo hacer Para que dejes de ser un bebé? Amigo Le doy más amor De alguna manera Lechera No me da nada Y tú Nada Ya estáis todas ¿Todas? ¿Todas estáis? ¿Sí? Bueno pues nada Ya hemos hablado con todos nuestros animales Hablando con animales Vale Perfecto Ey, un gusanito Esto siempre va bien Vamos a guardar Deberíamos hacer Bueno Las leches aquí Bueno Volvemos a tener Un poquito de leche Pero claro Como hacemos cuatro cada día Pues estamos ahí Si hay un día Que nos dan menos Pues la hemos liado Vamos a poner La lana A convertirse En tela Nos falta la trufa Tío Es que nos falta la trufa Tenemos aquí Algo más de trash Sí Pues vamos a Pillarlo y ponerlo aquí ¿Qué tenemos encima? El winter rot Pues nada Vamos a dejarlo En el frigorífico Esto aquí ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos hacer? Para poder hacer el siguiente Tío Esto es solamente Friendo huevos Pero es que Este no podemos No tenemos azúcar Hashbrons Tampoco hemos podido hacer Así que este tampoco No tenemos estos tres No podemos hacer barra de pan Así que tampoco Parsnip Y una Y una amelette Una ¿Cómo se llama? Oh Una tortilla Una tortilla Pues no sé si haciendo más de estas Podremos conseguir más platos No sé Bueno de momento Vámonos Así tal cual Estamos bien Vamos a pillar las cositas De Gunther No sé si vamos a ir también A ver a los aventureros Ya que estamos Esto es de Gunther Esto lo pillamos Y ya está Bueno de Gunther Clint Ya sabéis Que siempre los nombro a los dos Espera Que he visto justo Que se ha hecho la mayonesa Vamos a poner dos huevos más Con huevos normales Hacemos platos Estos son huevos grandes Tío No los quiero desperdiciar No me gustaría desperdiciarlos Es con cualquier huevo Pero Son huevos grandes Paso Bueno vamos a poner aquí dos huevos Por ejemplo Esto lo venderemos Y vámonos A ver a Clint A darle Su barra de hierro Para que así pueda Bueno pues Hacer lo que tenga Necesario hacer Hola ¿Cómo estás? Pam ¿Estás bien? Sí ¿Todo bien? No No me voy a montar No Me voy A ver a Clint A la ciudad Venga Vamos allá Ya iremos al quarry También otro día Cuando hayan pasado unos pocos Y oye A que yo ya estoy un poquito Más lleno de piedras ¿No? Piedras, minerales ¡Oh! Iridium Tío Iridium Maravilloso Pues mira Hemos ido a la cueva del desierto No hemos conseguido Iridium directamente Pero lo hemos conseguido de Geoda Así que perfecto Uy esta se repite dos veces Bueno esto es para Gunter seguramente Vamos a darle la barra de hierro Que ya se me olvidaba Toma Muchas gracias Es perfecto para probar mi martillo Vale ya está No no necesito nada 500 GES Pues 500 GES Por una barra de hierro Y un amigo Un amigo que tenemos Que se llama Clint Que no sé si nos servirá para algo Pero bueno es un amigo Hola Gunter ¿Qué tal? Te voy a dar cosas Venga Así como por pena Esto aquí Un premio A ver que premio nos das Porque ya Hemos conseguido un montón Oh Un espantapájaros Que es un mapache Muy bueno Me gusta Vale Vamos a vender Las Armas A nuestros amigos Los aventureros Vamos a la mina Y todo esto lo estoy cogiendo en el suelo Porque lo vamos a vender No por otra cosa Está cerrado Ahora las dos Ay tío ¿En serio? Bueno mira Ya que estamos aquí Vamos al quarry Este árbol para nosotros Vamos a pillar un poquito de recursos Me gustaría poder hacer Lo de las conservas Que necesitamos Piedra, madera y coal Yo creo que ya pronto Podremos hacerlo Con los farmeillos Que hemos ido haciendo A ver que hay por aquí ¿Cómo está esto? Bueno mira Vamos a pillarlo Ya que íbamos a ir a ver A nuestros amigos Los aventureros Pues hacemos un poco de tiempo La historia es que no he cogido La caña de pescar Porque si no Hubiéramos pescado un poquito En el lago este de aquí Mira vamos a hacer una cosa Vamos a poner a hacer Una barra de iridio Vamos a pasar por casa Lo tenemos súper fácil ahora La parada del bus Sí señor Vamos para allá Hola Pam Adiós Pam Nos vemos Estos días Es de ir avanzando Poco a poco Fijaos que el otro día Llegamos al nivel 8 o 9 En la mina Creo que fue Vamos a poner más leche Imaginaos llegar al 25 Nos va a costar bastante Vamos a poner la leche Dos huevos Es que nos interesa Que consigamos el máximo De dinero posible Dos huevos Vamos a poner Estos dos Ok Ya tenemos la tela También Nos guardaremos una tela Esto se vende Esta planta Bueno da igual Había una que no la teníamos Simplemente El queso también A la venta Vale La barra de iridio La vamos a meter ya Buenísimo Solo tenemos cuatro Con una más Volvemos a hacer otra Vale Vamos a hacer Cobre No sé si nos va a hacer falta Vamos a meter hierro No Perfecto Y este mapachito Pues lo vamos a poner por aquí Es como nuestro muestrario De Espantapájaros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis diferentes Tenemos un montón Bien Esto está quemando La tela Esta que hacemos La vamos a guardar aquí Con lo que conseguimos De los animales Seguro que se podrá vender No sé si podemos utilizarlo Para algo algún día Seguramente habrá algún Crafteo para eso Esto de momento No podemos Estoy mirando Por si podemos hacer Algo interesante Podemos hacer los Yard Ya que estamos Los Yard Ya que estamos Que gracioso eres Eres muy gracioso Vale Doscientos cincuenta Trescientos Vale El problema Es el coal Vamos a gastar Si hacemos Tres Vamos a gastar Veinticuatro De coal Y tenemos Treinta y tres Es mucho No me gusta La idea Es que cuesta Mucho conseguir Coal Vamos a hacer Un par Y sobre todo No hago más Porque nos interesa Para hacer otras cosas Fijaos Para el semillero Son diez Tío Diez Una barra de oro Vale Vamos a hacerlo Vamos a hacer un par Solamente Que ya estará bien Tener un par Uno aquí El otro aquí Vamos a meterle Parsnip Corn Perdón Aquí Perfecto Ya tenemos Una producción Un poquito Más interesante Y no hago más Porque de verdad Que tenemos Muy poco Coal Vamos a quemar Un poco De árboles Para que nos dé Un poquito De coal Y ya está Vamos a guardar Esto por aquí Esto es todo Aquí abajo ¿No? Si Lo que guardaremos Aquí Es la semilla Esta piedra Va aquí Y aquí abajo Esta Perfecto Vale Ahora Esto me lo guardo Son las tres No nos da tiempo A ir No sé si ir al desierto Es que gastamos mil En ir al desierto Y son las tres Aunque llegamos Bastante rápido Porque vamos a apurar Dos horas más No lo sé Vamos a Al centro Comunitario No Vamos a ver A los aventureros A hacer lo que habíamos dicho De llevarles las armas Hola Pam Al igual vengo ahora Creo que sí que vamos a ir un poquito Vamos A las Minas Sí Que está más cerca Nos ha fastidiado un poquito Los aventureros Pero bueno Algo hemos hecho mientras Mira otro árbol Lo vamos a pillar Perfecto Vamos a venderles Hola amigos Hola Que sí Sí Ya sé que no he conseguido Nada todavía para ti 150 150 Bueno pues mira No está mal Armas más interesantes Que las que llevo yo ¿Tienes o qué? Sí No Tenía La mejor es esta Que son 25.000 ¿Sabes? Esto sí que nos vendría bien Pero Es demasiado Tío 20 de crítico Vale 9.000 Bueno Para ir allí Sí que nos vendrá bien Equiparnos con Todo lo mejor posible De momento Va a ser que no Así que Bueno Vamos a ir Vamos a ir igualmente Hola Pam No sé si con lo que llevamos encima Bueno Vamos a ir Que nos cunda Sí Compramos el billete Vamos allí Vamos a hacer lo que podamos Y ya descubriremos Todavía no he mirado ¿Qué podremos hacer con el dinosaurio este? No me acuerdo Creo que era de verdad Enregarle una sola esencia Una esencia solar Pero no estoy 100% seguro Vamos a hacer una cosa Pagar 500 para coger madera Creo que no es lo mejor Pero bueno Me iba a poner a talar todos los árboles Venga vamos a bajar Todo lo que podamos El problema ahora mismo Es encontrar las bajadas Vale Vamos a romper esto Deberíamos un par de días Ahora sí Que bajamos Que venimos aquí un poquito más Que tenemos otro nuevo Reto en la mina Deberíamos poner el pico a mejorar Porque así iremos mucho mejor Ya sé que son dos días Y estamos a día 17 Deberíamos hacerlo Antes del siguiente mes No sé bien por qué Pero creo que sería lo mejor Vale aquí tenemos un problema Y es que nos pueden hacer un tapón Nos quitan bastante vida Estos bichos Uff Ahora no podemos hacer nada Es como que se buguean Este se ha levantado Muérete Muérete Es que tienen un montón de vida Y si encima no les podemos hacer nada La bajada Vamos para abajo Esto para nosotros Ey Eso que veo por ahí Me gusta No Aquí tenemos un problema ya Y si se juntan dos Mayor problema tenemos Nooo Hemos muerto por primera vez Bueno no hemos muerto Pero madre mía No tío Es que quitas muchísimo O sea no esperaba encontrarme con dos Solo con uno Ah vale Hemos perdido cosas del inventario Nos ha tenido que Nos han encontrado inconsciente Y nos han recogido de urgencia Lo que no sé es como se enteran Ten cuidado la próxima vez Ya claro que sí Tío Que hemos perdido 1000 GES me da igual Dos ítems Dos ítems Que dos ítems Hemos perdido Lo que había aquí abajo Y que había ahí abajo Bueno no lo veo lo más grave Madre mía tío Ojo eh Ya habéis visto El daño que hacen Esos bichos Hay que fijarse mucho Y hay que estar Hasta arriba de 300 GES Por un snow jump Hay que estar Hasta arriba Y no me curas tío En serio Bueno Lo he dicho Hay que estar hasta arriba de energía Y hasta arriba de vida Madre mía Que horror De verdad Voy a comer Un plato de estos Para estar un poco mejor Ah no Si si Te iba a decir No se recupera Madre mía tío Fijaos Hay que ir Con un cuidado Supremo Supremo Supremísimo Vale Pues vamos a vender cosas Vamos a dejar cosas 500 GES Hemos gastado 1500 GES En el viaje Bueno algún día Tenía que pasar ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner a Un par de huevos Pequeños No Porque quiero Utilizarlos Un par de huevos Un par de huevos Vale Leche Leche Tenemos muy poca Vamos a pillar Si tenemos cuatro Así que venga Esto aquí Esto aquí Esto aquí Mucho más confiado Y mucho más Lleno de todo Y no sé si necesitamos Mejor Mejor equipo Porque Y mira Del gorro este Me he cansado Ya del gorro este Fuera el gorro Vamos con nuestro pelazo Ala Que no nos da nada No nos da Nada No nos mejora nada Ya me he enfadado Esto aquí Esto aquí Esto aquí El earth crystal Va aquí también Esto es trash Esto lo podemos utilizar Ahora mismo Esto lo dejamos aquí La solar La void Vamos a pillar una solar Esencia Para la próxima vez Que vayamos A ver si es esto O no No estoy seguro Voy a pillar dos Por lo que pueda suceder Esto se queda aquí Vale Esto que es trash Lo vamos a poner Ah no me lo cuenta Pero si dice que es trash Tío Pero me da Un poquito de energía Oh sabes que Tómate la llave de la cola Venga que te va a dar un yuyu Para lo que sirve Pues mira Me la bebo ¿Sabes? Ala Vámonos Menos mal que vendemos algo De los animales Si no Que desastre de día Vamos a poner dos irons A hacerse Ay Cuarzo no Y vamos a poner madera A quemarse Y así Hasta hoy el día Ya hemos pasado un buen susto Tío Y no nos han quitado más cosas Porque no hemos bajado muchos niveles Que si no Madre mía Que horror Bueno ya lo intentaremos Con más calma Espero que Que susto tío No sé Que episodio más raro Bueno Es la primera vez que muero Así que ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabéis Espero que dejéis vuestro like Y suscribiros para ver más vídeos Nos vemos en el siguiente Y espero que tengamos más suerte En la cueva Que tenemos una misión Y la misión es llegar al nivel 25 Así que A por ello iremos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!